¿Qué es la vida de los abuelos? En este mundo desconocido y por cierto, además, tenían que continuar con su vida, conservando sus costumbres, valores y sobre todo sus raíces. Gracias a su fortaleza y a su fe, a sus firmes valores, hoy siguen vivas entre nosotros todas sus enseñanzas. Los seres humanos transmitimos a nuestros hijos lo que vivimos, lo que conocemos, lo que escuchamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros oímos a nuestros familiares, incluso a los más jóvenes, repetir expresiones como ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia. Así hemos crecido, así nos hemos mantenido unidos, así nos identificamos, así somos. Es nuestra responsabilidad hacer que perduren esos valores y enseñanzas en nuestras familias. Y qué mejor ejemplo que de nuestras costumbres que la comida. Es por eso que decidimos que este tesoro debe permanecer a nuestro lado y transmitirlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Sefradáime, que tu mesa siempre tenga abundancia. La comida habla del folclor, de identidad cultural, del actuar, del día a día. Para el pueblo judío y muy especialmente para la comunidad judío damasquina, la mesa es nuestro punto de reunión con la familia, es nuestra forma de expresar cariño, es la convivencia con nuestros seres queridos, es el sentirnos plenos y agradecidos de poder servir nuestras mesas con abundancia. Sefradáime, que tu mesa siempre tenga abundancia. Abundancia de valores, abundancia de experiencias, abundancia de trascendencia, abundancia de unión, abundancia de costumbres. Costumbres que hemos transmitido de generación en generación en alegría por medio de la convivencia cotidiana. Nuestras mesas simbolizan también el punto de unión entre las raíces judías con las tradiciones árabes, así como los hábitos y costumbres mexicanos. La fusión de tres corrientes culturales, la damasqueña, la judía y la mexicana, que nos hacen ser tan únicos y nos distinguen como un grupo social que se define por su esencia y la difunde por generaciones a través de la riqueza de nuestras costumbres. Qué importante heredar a nuestros hijos, nietos y bisnietos, este gran legado. La importancia de la continuidad de nuestras raíces y valores como pueblo. Este tesoro que hoy cobra vida, refleja nuestro estilo de vida en muchos temas, además de nuestra gastronomía. Es el reflejo de nuestro origen y de nuestro establecimiento en este querido México. ¿Cuántos platillos están casados con toques mexicanos? ¿Quién nos saborea un quipe con guacamole o un quipe con salsa? Detrás de cada guiso estamos nosotros. Están las generaciones que nos antecedieron. Está ese conjunto de sabores y saberes. Cada historia, cada estilo, cada experiencia en la convivencia cotidiana. Sefradá y me. Este libro que hoy tenemos el honor de presentar es precisamente una forma de ilustrar lo anterior. Dar trascendencia a través del recuerdo, del honor y del respeto que le debemos a una cultura que ha sido sellada por nuestras mujeres desde hace 100 años. Tuve la suerte de encontrar en mi camino a cuatro mujeres emprendedoras y emocionadas de mantener esta cultura culinaria viva y así entregarnos este gran legado. Hoy, en lo personal, las llamo mis amigas. Amelia, Barney, Estrella y Milly. No tengo la menor duda que ustedes han logrado perpetuar la historia de la comunidad a través de nuestra cultura y tradiciones. Gracias a nombre de todos, gracias a su apoyo e incansable dedicación, llegamos a este momento, la presentación del libro de gastronomía Sefradáime. Gracias.